Noche de Ronda Qué triste pasas Qué triste cruzas Por mi Malcón Noche de Ronda Cómo me hieres Cómo lastimas Mi corazón Luna Que se quiebra Sobre la tiniebla De mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de Ronda Como ya se fue ¿Con quién está? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Que las Ronda No son buenas Que hacen daño Que dan penas Y se acaba Por llorar De mi soledad De mi soledad Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que duele Que duele El baño Dile que la ronda No son buenas Que hacen daño Que dan penas Que dan penas Y se acaba Por llorar Por llorar De mi soledad De mi soledad Tú ya soy y siempre lo seré, un día dijiste temblorosa de pasión. ¿Y por qué con tu silencio cruel ahora pretendes destrozar mi corazón? ¿Ya no te acuerdas de mí? ¿Ya no me quieres? ¿Y por no hacerme sufrir callar prefieres? Si has encontrado una nueva ilusión, no me lo olvides. Y nunca trates de fingirme, amor, porque me hieres. Yo, por estar junto a ti, no sé qué diera. Y por besarte otra vez la vida entera, quiero fundir en la llama de amor nuestros dos seres. Más, no te acuerdas de mí, ya no me quieres. Más, no te acuerdas de mí, ya no me quieres. Yo sé que por mi ausencia mucho, mucho has llorado. Y sé que hasta has pensado, que al fin te olvidaré. Pero es que no comprendes, que estamos tan unidos. Que el día que menos pienses, a tu lado estaré, volveré. Como vuelven esas inquietas olas, coronadas de espuma, tus playas a bañar. Volveré como vuelven las blancas mariposas, al calice de las razas, su néctar alivar. Volveré por la noche, cuando ya estés dormida, acallando un suspiro, tus labios a besar. Y para que no sepas, que estuve ahí contigo, como otra inquietad, me perderé en el mar. Y para que no sepas, que estuve ahí contigo, como otra inquietad, me perderé en el mar. Soy un pobre vagabundo, sin hogar y sin fortuna. Y no conozco ninguna, de las dichas de este mundo. Voy sin rumbo por la vida, el dolor es mi condena. Y el licor calmo mi pena, porque el amor es mentira. No me importa lo que diga, de mi corazón bohemio. Me emborracho porque llevo, en el alma, una tragedia. Y así voy por el camino, que el destino me condena. Porque al fin seré en la vida, vagabundo, hasta que muera. No me importa lo que diga, de mi corazón bohemio. Me emborracho porque llevo, en el alma, una tragedia. Y así voy por el camino, que el destino me condena. Porque al fin seré en la vida, vagabundo, hasta que muera. Porque al mirarme en tus ojos, vivir sin ellos. Ya no podrías, ya no podrías, ya no podrías. Mira, mira, mírame, a mí nada más. Después de besar tus labios, vivir sin ellos. Ya no podrías, ya no podrías. Besar, besame mil veces más. Porque un beso, como el que me diste, nunca me había dado. El sentirme estrechado en tus brazos, nunca lo soñé. Una noche de luna en la playa, nunca había pasado. Nunca había pasado, despertándome canto de amores al amanecer. Como espera las rosas, sedientas el rocío. Con esas mismas ansias, te espero yo a ti. Solo a ti. Porque amor, como el tuyo y el mío, no existe en la vida. En el mundo ya no quedan seres que quieran así, así, así. Siempre te amaré así. Cuando vuelva a tu lado, Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos. Que el amor que te he dado, no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada de explicarte. Y el beso que negaste, ya me lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado, y esté solo contigo. Las cosas que te digo, no repitas jamás por compasión. Une tu labio al mío, y estrechame en tus brazos. Y cuenta los latinos de nuestro corazón. No repitas jamás por compasión. Uné tu labio al mío, y estrechame en tus brazos. Y cuenta los latinos de nuestro corazón. Uné tu labio al mío, y estrechame en tus brazos. Uné tu labio al mío, y estrechame en tus brazos. Uné tu labio al mío, y estrechame en tus brazos. Uné tu labio al mío, y estrechame en tus brazos. Uné tu labio al mío, y estrechame en tus brazos. diván de tul te aguardarás tu exquisito abandono de mujer yo te sabré querer yo te sabré besar y yo haré palpitar todo tu ser yo te sabré querer yo yo te sabré besar y yo haré palpitar todo tu ser me dices que te vas y te vas porque quieres pues no tienes motivos para dejarme así no es justo que me pagues con desprecio y olvido todos los sacrificios que he pasado por ti ahora que no te he comprendido que solo fue un capricho este amor este amor que te di y bien sabes ingrata que me mata tu olvido te vas te vas te vas porque quieres no me cuides a mi que no te he comprendido no me culpes no me culpes a mi no me culpes no me culpes no me culpes no me culpes heo te vas o le te vas Que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Envenenando así mi corazón No creas que tus infamias De perjura Incita en mi rencor Para olvidarte Te quiero más y más En vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo Adiós No creas que tus infamias No creas que tus infamias de perjura Inciten mi rencor para olvidarte Te quiero más y más en vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo a Dios Dice que soy borracho Que no valgo nada que vivo soñando Pero el mundo no sabe Las penas amargas que sufro llorando La vida no me importa pues solo me ha dado Traiciones y envidia Yo sé que todo es falso Que amor y amistad son tan solo mentiras Que saben de la vida Los que no han sufrido Los que nunca han sentido Una pena de amor Dicen que soy borracho Que voy por el mundo Como alma perdida Si bebo es por mi gusto Y a nadie le importa Yo vivo mi vida ¿Qué saben de la vida? Los que no han sufrido Los que nunca han sentido Una pena de amor Dicen que soy borracho Que voy por el mundo Como alma perdida Si bebo es por mi gusto Y a nadie le importa Yo vivo mi vida Ven, no vuelvas a verme No quiero mirarte Tengo miedo de perderme Si te vuelvo a ver La huella de tu amor Martirizante Aún vive palpitante en mi querer Vete, sé buena conmigo Comprende mi pena Bien, sabes que es mi condena Vivir sin tu amor Llegas muy tarde Llegas muy tarde a buscarme Mi vida está muerta Tú la mataste al dejarme Vete por favor Vete, sé buena conmigo Vete, sé buena conmigo Humo en los ojos Cuando te fuiste Cuando dijiste Llena de angustia Ya volveré Humo en los ojos Cuando volviste Cuando me viste Antes que a nadie No sé por qué Humo en los ojos Al encontrarnos Al abrazarnos El mismo cielo Estremeció Humo en los ojos Niebla de ausencia Que con la magia De tu presencia Se vizipo No sé por qué 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 Ojos, niebla de ausencia, que con la magia de tu presencia se disipó.